Miki Boys Te bote, te divando y te solté Yo te solté, pa'l carajo, usted se fue Usted se fue, de mi vida te bote Yo te bote, yeah, yeah, mami Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, ella no la recicla Pero el pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita Tú que pides un perreo, sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Yo le prendo un film y deja una red y pa'l carajo El día de una bebé, tu bota Yo sin piti ni el pico, yo te bote Ay, es de que te llegues a botar la cata sin nuestra empresa No te voy a negar, te sufrí la paz o la mar Pero te superé y de mi vida te bote Te vengo a invitar y te solté Y de ti no quiero saber Ya mi vida te saqué Yo siempre tengo tiempo la herida asegura Entender la que tu tienes en esa altura Por lo tanto, por lo tanto, por lo insegura Yo estoy en la hospital El adime cronismagical No te la malla Este es la verdadera vuelta Viste, vengo Yo, 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 yo Yo, 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 yo El indica choro y complejo Verdad, rigo, es puta de las voces Swashy Bye